Puerto Gaitán, el municipio más criollo del Meta está de fiesta con el trigésimo cuarto Festival Internacional de la Cachama dos mil veintitrés, homenaje a Antonio Montenegro. La música llanera se engalana con las voces de más de ciento treinta artistas y la presentación especial de Juan Farfán, Tulver Hernández, El Chulo, Andrea Mesa la Tamareña, Wilton Gámez, Walter Silva, Milena Benítez, José Hito Oviedo, Chimú del Llano y Jorge Guerrero. Disfrute con los concursos de música llanera, de danza llanera, escobillando el joropo, y de parejas de baile, morocoteando joropo. Las costumbres regionales en su máxima expresión con las competencias de Río, el pesaje de la Cachama, cabalgata y coleo. Este año llega para disfrutar en familia la muestra itinerante del Parque Panaca. Noche de concierto con Wilfrido Vargas, Rafa Pérez, Diego Daza, Los Rayos de México, Areli Senao, Los Doctores de la Carranga, Matecaña, Divas Orquesta y Ryan Castro. Del diecinueve al veintidós de mayo, nos vemos en el Festival Internacional de la Cachama en Puerto Gaitán.